Maestros de todo el país afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación participaron junto con diputados federales y locales afines al sindicato en el taller sobre el proceso de armonización de la Ley General de Servicios Profesional Docente y adecuación a la Ley General de Educación con las legislaciones locales. En representación del maestro Díaz de la Torre, presidente nacional de la organización, la Coordinadora Nacional de Asuntos Jurídicos, Soraya Bañuelos de la Torre, reconoció a los participantes por asumir la gran responsabilidad de llevar a cada una de sus secciones sindicales la propuesta del gremio para salvaguardar los derechos y conquistas laborales de los trabajadores de la educación en el siguiente paso de la reforma educativa. Durante la puesta en marcha de las actividades en Guadalajara, Miguel Rodríguez Noriega, secretario general de la sección 47, aseguró que el encuentro será histórico, caracterizado por una discusión comprometida, donde el resultado sea que en cada una de las entidades se privilegie lo que se ha generado, es decir, el respeto a los derechos de los trabajadores, pero sin olvidar la educación pública de calidad. La declaratoria inaugural estuvo a cargo del profesor Flavio Humberto Bernal Quesada, secretario general de la sección 16, quien afirmó que el taller dará sentido, seguridad, rumbo y certidumbre a los maestros en cada uno de los estados de la República. El taller estuvo dividido en tres mesas de trabajo, en las que participaron alrededor de 250 docentes, entre integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, representantes sindicales en las secciones del país y maestros de las distintas entidades. La mesa de trabajo sobre la Ley General de Educación estuvo a cargo de Leopoldo Rodríguez Gutiérrez, coordinador del Colegiado Nacional de Desarrollo Educativo, Cultural y Superación Profesional. La mesa sobre la Ley General del Servicio Profesional Docente fue coordinada por la profesora Silvia Luna Rodríguez, presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social, y la mesa de condiciones generales de trabajo estuvo encabezada por el profesor José García Mora, coordinador del Colegiado Nacional de Asuntos Laborales y Negociación. Para Nuestra Visión Noticias, informó Adriana Gómez.